Xochitlpec, la policía encontró un vehículo abandonado, tenía reporte de robo, lo encontraron sobre la calle Azucenas de la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, ahí estaba este Volkswagen rojo, modelo 2014, sin placas, aparentemente estaba abandonado, preguntaron, ¿de quién es este carro? Nadie respondió, estaba abandonado, lo revisaron y encontraron que tenía reporte de robo, por lo cual fue puesto a disposición de la autoridad competente.